Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a esta actividad llamada la Cátedra AMSI, la actividad en la que la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo establece un enlace directo con todos los programas de posgrado del país, hoy nuestros invitados y anfitriones son los residentes y la directora del programa de especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad de La Sabana, es la primera vez que van a participar en la cátedra y vamos a hablar hoy acerca de la falla ventricular derecha, un tema que para todos es de suma importancia, lo va a presentar la doctora Paula Catalina Flores Navas, quien es residente de tercer año del mismo programa. La dinámica de esta actividad, para los que sea su primera vez, los que ya en el sábado nos han acompañado varias veces la conocen, la doctora Catalina va a dar una conferencia magistral durante los próximos minutos y al final tendremos un espacio para resolver dudas o para hacer comentarios. La participación en este espacio se puede hacer directamente levantando la mano o a través del mecanismo del chat, pueden ir haciendo las preguntas a lo largo de la presentación y las resolveremos al final. No siendo más entonces, bienvenidos una vez más, gracias por compartir este espacio que para nosotros como sociedad es tan importante y bienvenida doctora Catalina y adelante con su conferencia. Buenas noches para todos, el día de hoy la charla la hemos denominado el ventrículo derecho más que una cavidad desde el punto de vista de la aproximación diagnóstica. En esta oportunidad, pues debemos hacer un especial agradecimiento y reconocimiento al programa porque los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, corazones y mentes. El contenido de esta charla va dirigido en orden ascendente desde el punto de vista de la anatomía y la fisiología, algunas disposiciones de las definiciones y el fundamento diagnóstico. Los objetivos a lograr son un enfoque sundromático a partir de la sobrecarga de presión, la sobrecarga de volumen y la alteración de la cardiometría del ventrículo derecho. Para iniciar, podemos hacer un contexto histórico del ventrículo derecho en donde la teoría galénica nos habla que la sangre en principio tiene tres puntos de cocción, el estómago, el hígado y finalmente el corazón, de donde se va a derivar la sangre espirituosa en el tiempo creída como el punto de partida de la circulación cardíaca. Sin embargo, posteriormente, esta ilustración de Leonardo da Vinci nos muestra que la relación que tienen las cámaras cardíacas con la circulación de los grandes vasos para que posteriormente, a través de la teoría o esta exposición que nos hace el doctor William Harvey en 1628, establece que la circulación que tenemos los mamíferos, en particular los humanos, se hace como parte de un continuo movimiento de la sangre gracias a la bomba cardíaca. ¿Y esto por qué cobra interés? El New England Journal of Medicine nos muestra una aproximación de por qué cuando se compromete la circulación que irriga el ventrículo derecho en un impacto independiente como predictor pronóstico en la mortalidad después de un infarto de este y nos muestra cómo los desenlaces a corto plazo, tanto extrahospitalarios como intrahospitalarios, en un grupo de 200 pacientes, tuvo un alto impacto de mortalidad hasta en el 17% de los pacientes, con complicaciones mayores, dentro de la cual destacamos el choque cardiogénico, hasta en el 47% de estos. Entonces, ¿por qué es importante hablar del origen embriológico del ventrículo derecho? Desde la capa embriológica, el mesodermo esplácnico es quien nos va a dar origen a este y a partir de todos sus plegamientos nos va a permitir ver el esbozo epimiocárdico, la gelatina cardíaca y lo que nos trae en especial interés, los tubos endocárdicos, que al fusionarse, como podemos ver en la imagen, nos va a mostrar un campo cardíaco primitivo o primario, del cual provienen las aurículas y el ventrículo izquierdo, como pueden ver, algo totalmente distinto al campo secundario, de donde proviene el ventrículo derecho y su tracto de salida, que mediante su plegamiento a partir de la cuarta semana de gestación, nos va a permitir ver las diferencias en la disposición anatómica de sus porciones tanto del tracto de entrada, la porción trabecular y la porción de salida a partir del ventrículo primitivo y el pulpo cardíaco. Y esto cobra interés cuando vemos la disposición de sus fibras y el movimiento de la contracción que va a tener en cada ciclo cardíaco. En esta imagen podemos ver que la anatomía del ventrículo derecho definitivamente es única y compleja. ¿Por qué? Porque es triangular en forma de similuna y está separado al ventrículo izquierdo por un tabique interventricular que tiene un volumen entre 10 al 15% mayor que el ventrículo izquierdo, una pared libre más delgada y ocupa una masa ventricular de un tercio o un sexto menor que la del ventrículo izquierdo, sabiendo que lo podemos dividir en unas paredes y en unos segmentos. Las paredes van a ser el anterior, el lateral y el inferior y sus segmentos van a ser el basal, medio y el apical, del cual podemos derivar las distintas porciones en esta geometría tan compleja, las cuales las dividimos en tres áreas. El área de entrada que se extiende desde la válvula tricuspide a través de las cuerdas tendinosas y hasta los músculos papilares, haciendo este su tracto de entrada, la pared libre trabecular, el septo y su infundíbulo, el cual va a estar separado del tracto de entrada por la cresta supraventricular y posteriormente se va a extender a lo largo del septo por la banda septal, de la cual se va a extender la banda moderadora, a la cual se le hace especial referencia porque en ella alberga la rama derecha de las dejis. Pero entonces, esta anatomía y esta arquitectura tan compleja en que cobra importancia, y es en los mecanismos de contracción, ya que el ventrículo derecho se contrae de una manera altamente sincronizada, como vemos en la imagen, el ventrículo tiene tres mecanismos. El primero es una contracción del segmento apical que se acorta en el eje mayor arrastrando el anillo tricuspide hacia el vértice y asimismo un movimiento desde la pared libre hacia el septo. El segundo, una tracción radial de la cámara ventricular y el tercero, un acortamiento longitudinal del ventrículo derecho siendo este el principal mecanismo de acortamiento. Y aquí quiero traer especial atención a el cono ventricular ya que este nos puede servir como un amortiguador contra las presiones sistólicas altas que se transmiten gracias a estos tres mecanismos de contracción a la arteria pulmonar debido a su contracción tardía, mayor curvatura y posiblemente una mayor respuesta inotrópica que el resto de las partes del ventrículo derecho. Ya teniendo esta base anatómica, hablemos de la importancia de las diferencias fisiológicas del ventrículo derecho en contraste con el izquierdo, sabiendo que el ventrículo derecho puede albergar volúmenes mayores que el ventrículo izquierdo, gracias también a que tiene una alta complacencia a los cambios de volúmenes, una alta resistencia a la isquemia, porque recordemos que este se perfunde tanto en sístole como en diástole, en contraste con el izquierdo, que principalmente su perfusión es sistólica. Y por esto es que el ventrículo derecho tiene una alta adaptabilidad a la enfermedad que proviene de sobrecargas de volumen. Entrando en materia de cómo se correlaciona el ventrículo derecho con la circulación sistémica, debemos recordar que la tasa de retorno venoso es una función degradiente de dos presiones desde la circulación periférica al corazón, la cual se adapta según todas las demandas metabólicas que se tengan. Y esto impacta directamente en la precarga, sabiendo esta definición como el momento de estiramiento máximo de las fibras antes de la contracción isovolumétrica. Este tiene una especial relación con la poscarga del ventrículo derecho, en donde quisiera resaltar esta imagen con la ecuación que nos plantea Laplace, en la cual podemos decir que la tensión máxima de la pared es directamente proporcional al volumen y a la presión e inversamente proporcional al grosor o el espesor de la pared. Y esto, pues como vemos en la imagen, es muy fácil de graficar en una estructura esférica, lo cual sería difícil de aplicar a la estructura ventricular derecha porque esta es triangular y en forma de semiluna, entonces debemos desplazarla a una medición a través de la elastancia, la cual hace referencia a el cambio de presión para un determinado cambio de volumen, como vemos en la imagen. Siendo este determinado por la presión telesistólica del ventrículo y la presión telediastólica al final de la contracción ventricular, ya lo vamos a ver en la curva presión-volumen, en donde podemos ver reflejado con mayor precisión esta ecuación. En tercer lugar, quisiera mencionar que el pericardio también cobra especial interés como factor principal o uno de los factores principales que pueden limitar la sobredistensión del ventrículo derecho en el momento de la diástole, ya que este puede limitar los volúmenes biventriculares absolutos y, por tanto, los aumentos repentinos, como por ejemplo en una inspiración espontánea, puede generar que se asocie una disminución del volumen correspondiente al volumen del gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, dado por un fenómeno de interdependencia ventricular. En esta imagen, podemos ver cómo el acoplamiento que hemos estado construyendo, o sea, la delastancia ventricular determinada por la presión y el volumen telesistólico del ventrículo derecho y la delastancia arterial determinada por la relación entre el volumen sistólico y la presión arterial sistólica de la arteria pulmonar, si se mantienen en armonía, se va a poder lograr un adecuado volumen sistólico del ventrículo derecho y esto es lo que se determina como la definición del acoplamiento arterioventricular, la cual lo establecen en un punto de normalidad entre 1.5 y 2. Ya habiendo materializado estas expresiones, podemos ver que en el marco de una sobrecarga de presión crónica del ventrículo derecho, como lo vemos en esta imagen y su progresión, inicialmente el ventrículo derecho responde a una remodelación adaptativa, lo cual se caracteriza por volúmenes normales en función de una hipertrofia concéntrica que va a ser como un mecanismo compensatorio a un aumento de la relación masa-volumen del ventrículo derecho cuando a un aumento progresivo y crónico de este volumen. Esto permite que cuando vemos desde el punto de vista clínico el paciente, vamos a ver que tiene una adaptación adecuada al ejercicio y su gasto cardíaco puede permanecer razonablemente conservado. ¿Pero qué pasa cuando esto se va venciendo? Existe el mecanismo de adaptación homométrica determinado por el efecto de ANREP, que es un incremento intrínseco de la función contractil del ventrículo derecho, la cual se activa cuando hay un intento de estabilizarlo con la poscarga de la arteria pulmonar. Cuando este mecanismo se agota como vemos en el paso del bucle verde al bucle morado o en la imagen B de la parte verde que es adaptada o la parte morada que es mal adaptada, esto lleva a un incremento intrínseco de la función contractil de manera mal adaptada. Esto, ¿cómo se llama? Se denomina una adaptación heterométrica o que se da a través de los mecanismos de Fran y Starling, lo cual va a disminuir progresivamente el gasto cardíaco e incurre los síntomas típicos de la falla cardíaca. Entonces, ¿cómo hacemos para establecer o cómo se hizo para establecer un acoplamiento ventrículo arterial óptimo? Primero, lo definieron como cuando hay una transferencia máxima de la energía potencial de una cámara elástica, siendo esta el ventrículo derecho, a otra cámara elástica, siendo esta la arteria pulmonar. Y esta relación se va a mantener óptima cuando se mantiene entre 1, 5 y 2, calculándolo a partir de estos dos métodos. El primer método es a partir de los métodos de múltiples latidos, como lo vemos en la primera imagen, la cual se generan diferentes curvas de presión-volumen combinando o cambiando en cada ciclo en los niveles de precarga y viendo cómo la de la estancia ventricular o la pendiente roja que vamos en la imagen a su izquierda de la pantalla, cómo esa curva en relación con la pendiente de la contractilidad o la de la estancia del ventrículo se va a alinear con cada uno de los cambios de la precarga que se da en cada ciclo. Así también es como lo han hecho cuando se hace con el método de latido único en el cual la presión máxima, es decir, la Pmax que se establece en la curva presión-tiempo es generada durante la contracción isovolumétrica y la van a estimar a través de una extrapolación de la pendiente hacia el alza de las porciones sistólicas y diastólicas temprana de la curva de presión-volumen del ventrículo derecho y pues aquí quisiera resaltar que esto tiene relevancia porque actualmente se está tratando de establecer como con especial interés la estimación del acoplamiento ventrículo arterial no solamente por estos métodos de manera invasiva sino también con la medición de la excursión sistólica del plano anular del anillo tricuspidio en relación como sustituto de la contractilidad en relación con la presión sistólica de la arteria pulmonar como sustituto de la poscarga entonces esto me parece pues una apuesta importante de una medición no invasiva de estos métodos pero ¿qué tenemos de las definiciones? resulta que para hablar de la definición de la disfunción del ventrículo derecho pues ha sido altamente estudiada y ha tenido varias modificaciones porque tiene una definición altamente heterogénea en el 2010 lo establecieron como un síndrome clínico secundario a cualquier trastorno cardíaco ya sea estructural o funcional que deteriora la capacidad del ventrículo derecho de alcanzar el llenado y una eyección apropiada y esto lo pueden lo clasificar de manera aguda y crónica y hacia el 2016 lo clasificaron como una mala adaptación ventricular derecha a la sobrecarga de presión o volumen con signos y síntomas secundarios a la falla asimismo dentro de esta misma definición lo establecían como una pérdida del mecanismo de adaptación sabiendo de esta como una pérdida del efecto ANREP y llevando a la sobrecarga aguda crónica de los síntomas típicos pero ¿qué nos trae el Jack en el 2019? nos muestra que puede que tiene una progresión empieza como una insuficiencia cardíaca derecha como un síndrome clínico debido a una alteración de la estructura de la infunción del sistema circulatorio del corazón derecho lo cual reduce la capacidad de impulsar la sangre al circuito pulmonar y que cuando ya hablamos de una disfunción aguda lo debemos hacer por métodos ecocardiográficos electrocardiográficos alteración de biomarcadores para finalmente cuando tenemos un paciente con fallo ventricular derecho este ya tiene tanto el síndrome clínico de falla cardíaca aguda derecha con un impacto en superfusión dado por un bajo gasto y que lo cual puede llevar a una disfunción multiorgánica lo que pasa resulta que si recordamos el objetivo de nuestra charla es hacer un enfoque desde el punto de vista de la sobrecarga de volumen presión o una miocardiopatía del ventrículo derecho pues nos trae la literatura nos trae que la resonancia magnética es el gol estándar para evaluar la circulación cardíaca desde el punto de vista de la función la estructura del corazón derecho lo cual tiene un impacto en el estudio etiológico y el rendimiento pronóstico que puede tener un paciente en torno a este síndrome por tanto para hacer un consenso del diagnóstico desde el punto de vista clínico hemoinámico y ecocardiográfico traemos lo siguiente desde el punto de vista clínico los signos y síntomas que cobran mayor relevancia en la literatura revisada son la engurgitación yugular hepatosplenomegalia el refugio hepatoyugular edemas periféricos arritmias reforzamiento de C2 y signos de bajo gasto que comprometen la perfusión sistémica en el electrocardiograma tenemos que la incidencia de estos de estos fenómenos como es el S1 QTT3 y la tachicardia silusal tienen un bajo rendimiento diagnóstico ya que solo se presentan hasta en el 30% de los pacientes en cuanto a biomarcadores nos trae la literatura el peptido natriurético teniendo un valor menor a 100 como el objetivo para una sospecha diagnóstica ya que es bajo pues es inespecífico para decir que precisamente es un fallo del ventrículo derecho así como la elevación de troponina sodímero y pues toda la circulación anterograda del ventrículo derecho compromete se compromete de manera funcional en torno a la circulación hepática entérica y renal pero que tenemos en cuanto al uso de la hemodinamia mediciones mediante métodos invasivos o no invasivos podemos decir que como lo vemos en la pendiente azul clara un aumento en la resistencia vascular pulmonar de manera progresiva puede impactar a nivel clínico y a nivel hemodinámico y lo que podemos observar en la correlación de las curvas es que a medida que este aumenta pues la presión de la arteria pulmonar va a disminuir en correlación con la presión de la aurícula derecha la cual va a ir en aumento dado que hay una pérdida del acoplamiento ventricular y esta disociación se va a instaurar con un bajo gasto cardíaco que nos trae la Circulation en el 2022 que esto gracias a esa medición hemodinámica altamente precisa nos puede ayudar a establecer la utilidad y el momento en el que podemos indicar una asistencia mecánica transitoria desde el punto de vista que si tenemos una PVC alta una correlación de la PVC en la presión en cuña mayor a 0.63 un índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar menor a 1.85 y un índice de trabajo ventricular derecho menor a 6 estos pueden ser indicativos del uso de la asistencia transitoria mecánica en un paciente con falla ventricular derecha pero que tenemos en cuanto a ecografía las guías de ecocardiografía de Norteamérica nos traen que debemos hacer una correlación entre la circulación coronaria del ventrículo derecho sus partes ya nombradas y debemos hacer una medición de las dimensiones de las cámaras cardíacas y una evaluación de la función sistólica para poder hacer un adecuado abordaje de un paciente con un fallo ventricular derecho en cuanto a las dimensiones tenemos que al hacer una una medición en un eje para external eje corto y hacer las mediciones como lo vemos en la imagen que serían en la imagen 1 2 y 3 hacer las mediciones a partir de la base del ventrículo esta medición cuando es mayor a 42 milímetros o a nivel medio de 35 milímetros nos habla que la cavidad derecha está hilatada en segundo lugar la medición del grosor de la pared del ventrículo derecho tomando en la primera imagen una ventana subsifoidea para posteriormente hacer un acercamiento en modo M y hacer la medición en fin de diástole del grosor de la pared libre del ventrículo derecho si esta es mayor a 5 milímetros nos va a indicar que hay una hipertrofia al ventrículo derecho nos puede sugerir que hay una sobrecarga de presión del mismo en tercer lugar la dimensión del tracto de salida del ventrículo derecho en la primera imagen la imagina tomando un eje para external eje largo haciendo esa medición de la parte de la pared de la dimensión proximal de las cavidades derechas en diástole para posteriormente hacer un eje corto hacia los grandes vasos en una medición subvalvular podemos ver que si esta relación es mayor a 27 milímetros en diástole es indicativo de que tenemos una dilatación del ventrículo derecho recordando que esta tiene una cuña especial en que este va a ser quien nos va a compensar las altas tensiones de las altas tensiones sistólicas del ventrículo derecho y que tenemos en cuenta la función sistólica pues podemos hacer una valoración del índice del rendimiento miocárdico del ventrículo derecho el TAPSE o la excursión anular tricuspidia en sístole el CAF que es el cambio de área fraccional en este caso la vamos a explicar una medición en 2D y la fracción de eyección del ventrículo derecho y la velocidad tisular del anillo tricuspidio o la S' entonces ¿qué tenemos? en la medición del índice de rendimiento miocárdico del ventrículo derecho sabemos que nos va a brindar una información de la función global del mismo al hacer esta medición ya sea en doppler pulsado mayor a 0.4 o en doppler tisular mayor a 0.55 nos va a hablar de una disfunción del ventrículo derecho y ¿qué es lo que hacemos acá? lo que hacemos es hacer una medición del tiempo de contracción isovolumétrica y el tiempo de relajación isovolumétrica en relación con el tiempo eyectivo con estas mediciones hacemos una correlación entre estas y podemos sacar esas variables ya sea en un doppler pulsado o en un doppler tisular lo cual va a tener un buen rendimiento para la disfunción del ventrículo derecho por otro lado cuando hacemos la medición del plano de excursión sistólica del anillo tricuspidio las ventajas de este es que es bastante simple es menos dependiente de la calidad óptima de la imagen y es reproducible y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la medición longitudinal vamos a ver acá lo que hacemos es una medición de la función longitudinal del ventrículo derecho luego vamos a buscar la porción la pared libre del ventrículo derecho allí donde se implanta el anillo tricuspidio y vamos a medir la incursión de ese plano valvular si este es menor a 16 milímetros nos va a hablar de una disfunción del ventrículo derecho en cuanto al cambio del área fraccional pues tiene un rendimiento a la hora de que siempre hay que asegurarse de que la totalidad del ventrículo está a la vista y uno debe tratar de incluir el ápex de tal manera que se pueda ver en la totalidad tanto la pared libre como la pared septal del ventrículo derecho entonces el cambio porcentual entre el área en diástole y en sístole del ventrículo derecho nos va a permitir la estimación de la función sistólica si este es menor a 35 igualmente nos va a indicar una disfunción del ventrículo derecho por último cuando tenemos cuando tenemos la medición de la S prima o pues la velocidad de S prima menor a 10 teniendo esta una sensibilidad en especificidad del 90 y el 85% respectivamente lo que hacemos es una medición del tiempo de contracción isovolumétrica en relación con la S prima y vamos a hacer esta medición y lo cual nos va a indicar también la disfunción en resumen que tenemos que pues tenemos unas mediciones ecocardiográficas tanto de la función sistólica como de las dimensiones del ventrículo derecho unos signos clínicos y electrocardiográficos aunados a unos biomarcadores que haciendo una adecuada correlación de cada uno de ellos son en conjunto nuestras herramientas para poder establecer esta aproximación diagnóstica que estamos planteando en la actual presentación nosotros como grupo de cuidado intensivo traemos la siguiente propuesta como parte de la evaluación de la disfunción ventricular derecho tenemos un paciente con una sospecha de falla ventricular derecho tenemos una información clínica la anamnesis y el examen físico ya descritos que nos pueden ayudar a determinar en principio la etiología de esto pero para poder hacer una correlación más precisa utilizamos los biomarcadores imágenes diagnósticas y la química sanguínea si esto es normal pues lo ideal es que vayamos y evaluemos otras causas diferentes a una falla ventricular derecha pero si esto es anormal idealmente la invitación es evaluar los principales desencadenantes que tenemos en torno al cuidado intensivo como lo es una crisis de hipertensión pulmonar o alguno de los tipos de hipertensión pulmonar el infarto agudo al miocardio el embolismo pulmonar la insuficiencia tricuspide aguda y en el entorno de postcardiotomía si es así pues vayamos a hacer un enfoque sindromático pensemos en una sobrecarga de presión sobrecarga de volumen o cardiomiopatía asociada al ventrículo derecho hagamos a partir de este enfoque sindromático una evaluación ventricular a partir del ecocardiograma y una evaluación de parámetros homodinámicos ya que actualmente se establece que esos deberían ir siempre en conjunto para poder hacer una adecuada correlación de los términos de falla ventricular derecha siempre teniendo a la mano las fórmulas que concibe cada una de la hemodinamia para poder hacer una adecuada medición una adecuada estimación de la de la hemodinamia del paciente entonces que tenemos una sobrecarga de presión si tenemos una sobrecarga de presión del ventrículo derecho hay un incremento de la relación del fin de diástole tanto del ventrículo derecho en relación con el ventrículo izquierdo va a haber una hipoquinesia regional o el signo de McConnell aplanamiento del septo o en forma de D podemos ver un trombo móvil del ventrículo derecho un TAPSI menor a 16 en el que estamos en el contexto de un embolismo pulmonar entonces si ven que a medida que se va avanzando podemos ir estableciendo en conjunto con el enfoque sindromático la etiología que nos llevó a esta entidad y desde el punto de vista hemodinámico como lo habíamos descrito va a haber un aumento de las presiones de las cámaras cardíacas derechas que se va a sobreponer sobre la circulación pulmonar y también pues esto nos va a llevar a un bajo rendimiento del trabajo ventricular derecho en correlación con el aumento de de las resistencias vasculares pulmonares si tenemos una sobrecarga de volumen idealmente lo que deberíamos evaluar en conjunto con el TAPSI las dimensiones del ventrículo derecho la regurgitación tricuspidia pulmonar su correlación la dilatación del ventrículo derecho y por la parte hemodinámica pues igual podemos ver esa elevación progresiva de la PVC una disminución del índice de volumen sistólico con un aumento del tamaño del ventrículo derecho y si estamos en torno a una patología propiamente del miocardio del ventrículo derecho evaluar las dimensiones de la cavidad y de sus paredes en torno a la función sistólica como lo habíamos determinado y por último pues esta hemodinámia de este paciente pues va a ser una hemodinámia mixta que se puede que se debe correlacionar con la clínica del paciente y se debe especificar para cada estado y esta es una propuesta que traemos nosotros como residentes del programa por último pues agradecer a todos nosotros estamos a disposición de todos los miembros de la sociedad y siempre muy dispuestos para este tipo de reuniones muchísimas gracias por su atención muchas gracias doctora Catalina por esta presentación tan amplia y completa acerca de como bien usted lo dijo al principio el ventrículo derecho más que una cavidad y al programa la universidad de la sabana por participar y atender la invitación que les hicimos para ser parte activa de la cátedra AMSI que es lo que este espacio busca que los residentes los fellows a lo largo del país podamos establecer lazos y compartir como nuestros saberes y las fortalezas que cada uno de los programas tiene abrimos a partir de este momento entonces la sesión de preguntas comentarios que quieran hacer pueden utilizar tanto el mecanismo de levantar la mano como el mecanismo del chat por ahora no tenemos ninguna ninguna pregunta doctora Catalina creo que su charla ha sido suficientemente explicativa bueno tenemos una pregunta a través del chat y es ¿cómo se podría calcular el acopleo ventrículo arterial derecho a partir de la ecocardiografía? doctora Catalina si va a responder o la doctora Lina que veo que tiene levantada la mano Alejandro si les das audio por favor bienvenida doctora Lina muchas gracias no pero que la doctora Catalina está por ahí doctora Catalina sí Alejandro le abres el micrófono a la doctora Catalina de nuevo por favor ya ya tiene que habilitarlo ya está listo gracias no me abría el micrófono hay una hay una revisión de circulation del 2019 en la cual establece la validación de la medición del TAPSE en correlación con la la medición de la presión de la arteria pulmonar entonces lo que plantean ellos es que uno podría medir mediante ecocardiografía primero el TAPSE sí como ya se los expliqué y posteriormente calcular el área de la regurgitación pulmonar por medio de un doper pulsado eso es lo que está ahora en la la revisión de la 2019 sí respondo la pregunta sí es clara la respuesta pero a Catalina de otra pregunta y es respecto a los beta bloqueadores en falla cardíaca derecha aguda y crónica descompensada cuando y cómo administrarlos tiene que activar el micrófono de nuevo idealmente no se debería usar en falla cardíaca aguda pero en la crónica sí podría utilizarse de manera titulable siempre y cuando estos sean los cardios selectivos gracias doctora no tenemos por ahora más preguntas en el chat no sé si la doctora Lina quiere hacer algún comentario sí buenas noches sí muchas gracias gracias no yo digamos que no 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 suelo participar mucho pero sí quiero agradecer a la doctora Catalina por haber participado y muchas gracias pues a la AMSI por invitarnos a nosotros a participar yo sí creo que lo que dijiste tiene pues obviamente toda la razón lo que queremos lo que se busca es fortalecer los lazos fortalecer las cosas que cada uno pueda mostrar en las de las fortalezas que tiene exponerlas y por eso pues decidimos que nosotros pues si es chayo es corazón traer algo de cardio porque nos caracterizamos pues por tener una buena cardio eso no quiere decir que los demás no pero pues nosotros le pues ponemos bastante cuidado en eso y tenemos bastante experiencia en el corazón y pues nuestros residentes por ejemplo la doctora Catalina ahorita que nos expuso esta charla me parece que todo quedó muy claro muchas gracias a todos también y pues muchas gracias por la asistencia y por la por la invitación gracias a ustedes por atender esta invitación doctora Lina y a ustedes y a todos los otros 18 programas del país la sociedad siempre tendrá las puertas abiertas para participar de todas las actividades y también para apoyarlos en las actividades que ustedes tengan como bien lo ha dicho la doctora Catalina nos ha hablado pues ampliamente del ventrículo derecho en una conferencia que supo abordar como todo toda la toda la no solo la importancia que todos tenemos claro que tiene sino los diferentes abordajes desde la explicación anatómica de por qué hacemos un abordaje ecocardiográfico de cierta de cierta manera con toda la explicación y el hilo pues conductor que ella lo tuvo probablemente podríamos quedarnos acá horas enteras hablando de este tema pero digamos que el tiempo es el tiempo a premio no nos queremos despedir sin antes recordarles invitarlos a participar del curso de ventilación mecánica que está en este momento promocionando la sociedad colombiana de cuidado intensivo está abierto para todos es un curso en modalidad virtual realmente los los precios son muy accesibles hay descuento para miembros de la sociedad los esperamos también a todos en mayo 18 al 20 en el Congreso Nacional de Cuidado Intensivo el Congreso se va a llevar a cabo este año en la ciudad de Bucaramanga así que allá los esperamos a todos recuerden que los residentes pueden ser miembros de la AMSI sin tener que pagar ninguna membresía y esto les da la posibilidad de asistir de forma gratuita al Congreso también están abiertas las fechas de convocatoria para participar y presentar sus trabajos libres en el Congreso que será llevado en mayo como les acabo de contar los esperamos siempre y por último le voy a dar la palabra al doctor Vladimir quien es el vicepresidente actualmente futuro presidente de la asociación Vladimir bienvenido hola cómo estás bienvenido a todos simplemente ya Marta lo dijo la importancia de todos los residentes que se inscriban a la sociedad que tienen entrada gratis al Congreso y que vienen varios expositores internacionales yo creo que hace un Congreso superamente enriquecedor donde podemos intercambiar nuestro conocimiento en general en las diferentes facultades ya también lo dijeron el curso de ventilación mecánica está muy interesante es decir tiene todos los tópicos de la ventilación mecánica básica y avanzada y los invitamos a que participen muchas gracias Marta gracias Vladimir hasta pronto los esperamos siempre en la cátedra AMSI y en las demás actividades académicas que la asociación tiene preparada para ustedes buenas noches y hasta pronto gracias